El momento en el que el Estado, las instituciones políticas han entrado a saco en el corazón de las personas, lo han hecho a través precisamente de una ley. Es decir, la gente a veces tiene la idea de que las leyes son cosas externas, si el derecho es una cosa... Sin embargo, las leyes penetran en la sociedad muy fuertemente y algunas leyes penetran incluso en el interior de los sujetos. La ley de violencia de género es una de esas leyes, que es pura ingeniería social. Y esa ley está transformando decisivamente lo que somos, lo que somos los hombres y las mujeres y lo que vamos a ser en el futuro. Es algo cuya trascendencia, cuyo desarrollo es tan dañino, tan importante, que creo que no se tiene una idea de lo que esto está significando. La gente ve que efectivamente hay injusticia, es decir, hay una injusticia manifiesta en esta ley que castiga de forma diferente a las mujeres y a los hombres por serlo, es decir, por ser mujeres u hombres, cometiendo los mismos hechos, es verdad, es una ley injusta, es una ley inicua, pero más allá de eso es pura ingeniería social. La primera pregunta es, ¿por qué una ley como esta en un país, en un estado que tiene el índice de violencia de género más bajo, un índice de los más bajos del mundo? ¿Por qué se cree aquí? Si miramos a los países del norte de Europa, estos países ricos, cultos, en fin, modernos, progresistas, allí la violencia de género, en muchos casos triplica, por ejemplo, la educada Finlandia, que se supone que tiene el mejor sistema educativo del mundo, triplica los datos de violencia de género respecto al estado español. Entonces, ¿por qué esa ley aquí? En mi opinión, el estado español se ha convertido en un laboratorio, un laboratorio para muchas cosas, igual que lo fue la transición política, fue un laboratorio político, y ese proceso, ese modelo de cambio de régimen o de cambio de una forma de gobierno a otra, se ha exportado a muchos lugares del planeta, ha sido una cosa muy vendida, tal vez de las cosas que más se ha vendido, de nuestra parte del sol y el turismo y demás. Ahora la ley de violencia de género se ha empezado también a exportar, ahora se están haciendo ensayos en Argentina y en varios países del mundo se están haciendo ensayos con este asunto. ¿Qué significa? Significa que es una cuestión de mucha trascendencia, es decir, es una estrategia. Si no fuera una estrategia podría ser un error, pero no lo es. La ley de violencia de género no es un error, es una estrategia, una estrategia que está orientada a transformar profunda y radicalmente la sociedad en la que vivimos. Alguna gente dice que esta ley otorga privilegios a las mujeres, lo cual en cierta medida es verdad, es decir, hay algún privilegio, el privilegio de ser malvadas, por ejemplo, el privilegio de poner denuncias falsas, el privilegio del odio, todos los privilegios del odio están asociados a esta ley, pero no es cierto que sea una ley que favorece a las mujeres. O sea, si alguien me dice que esta ley favorece a las mujeres, yo les diré no. Esta ley destruye a las mujeres tanto como a los hombres. ¿Cómo destruye esta concepción y esta ley a las mujeres? Pues mira, nos destruye primero porque nos dice que somos inferiores. En el preámbulo de la ley, que es muy breve y que la gente no ha leído, pero es muy fácil leerlo, son muy pocas páginas, pero dicen mucho. La gente debe leer el preámbulo de esta ley, la debe leer con detenimiento, para comprender de qué estamos hablando. En el preámbulo de la ley se nos dice que las mujeres tenemos que ser objeto de especial tutela y protección. ¿A quién se tutela y se protege? Aquellos que son inferiores, aquellos que son incompetentes, incapaces. Lo primero que nos dice esta ley es que somos incompetentes e incapaces porque somos mujeres. Es decir, que somos inferiores porque somos mujeres. Ya no lo había dicho Simón de Beauvoir antes, pero nos lo repiten ahora de forma legal. Entonces, introducen nosotras el germen de la inferioridad, el complejo de la inferioridad. Introducen nosotras el miedo. Nos dice, la violencia de los hombres contra las mujeres es estructural. Todos los hombres son básicamente violentos hacia las mujeres. Todas las relaciones heterosexuales han sido violentas desde su origen. Introducen nosotras el miedo. Nos impulsa, por lo tanto, a la ruptura de los vínculos, a la ruptura y, por lo tanto, a la soledad. Es decir, incorpora una sociedad de solitarias. Y las solitarias, efectivamente, somos más débiles. Una vez que somos solitarias, somos más débiles, somos más vulnerables, somos más frágiles. Y, por lo tanto, estamos en disposición de ser tuteladas porque no tenemos capacidad de resistencia y todo nos conduce en un mismo camino. Es decir, a volcar nuestra energía en el trabajo, en la supervivencia y en vivir a expensas de otros. Esto es muy grave. Por lo tanto, la ley de violencia de género es muy dañina para las mujeres. Eso sin contar la masa de mujeres que son víctimas de esta ley. Porque, claro, siempre se habla de víctimas los hombres, pero no. Hay muchas víctimas mujeres. En primer lugar, las víctimas a las que se victimiza. Las mujeres a las que se victimiza son víctimas de esta ley. Pero también están las madres, hermanas, las parientes, las segundas parejas de todos los hombres que han sido perseguidos de forma injusta por la ley de violencia de género. Por lo tanto, hay que evitar esa división entre los que son privilegiados por la ley y los que no. Porque hay muchas mujeres que son víctimas también de esta ley. Eso hay que tenerlo siempre presente, siempre en la cabeza. Y por otro lado, claro, también destruye a los hombres, obviamente. Es una ley que destruye a los hombres porque criminaliza a los varones por el hecho de serlo. Es decir, se nos dice que lo varonil, lo masculino, es intrínsecamente violento, que todos los hombres son violentos con las mujeres. Porque está llevando a la cárcel a una masa de hombres enorme. El Estado español tiene el más alto porcentaje de población reclusa de Europa teniendo el índice de delincuencia más bajo del continente. Entonces, aquí la población reclusa, un 12% son hombres que van a la cárcel por delitos relacionados con la ley de violencia de género. Delitos que, de ser tipificados por el código penal, serían faltas y no delitos. Por lo tanto, no conllevarían penas de prisión. Pero aquí se está llevando a prisión a una masa de hombres, hay un sistema ultra represivo. Y hay que tener en cuenta, de nuevo, que es una criminalización del amor. Porque toda la violencia contra las mujeres que se produce fuera del ámbito de las relaciones afectivas no son tratadas por esta ley. Quiero decir, la violencia que se produce en el ámbito laboral, la violencia que se produce, una violencia muy fuerte, que se produce en las cárceles, por ejemplo, contra las reclusas, por parte de los carceleros. Todo eso no está contenido como violencia de género. Ni siquiera la violación es violencia de género. No se puede aplicar la ley de violencia de género a un violador. Aunque nada más cercano a la violencia de género que la violación. Entonces digo que es destructiva brutalmente para todo el tejido social. Pero es verdad que los hombres son los que han sufrido el mayor golpe. O sea, hay una población reclusa, hay un maltrato al hombre por el hecho de serlo, una persecución de la... Y luego, claro, hay un miedo. Hay un miedo a las mujeres, un miedo a las relaciones. Y hay una destrucción del sexo y la erótica masculina inherente a todo esto. Porque lógicamente nadie puede ir a algo como es la vida íntima o la relación íntima con el miedo a la espalda, con la angustia de si cualquier gesto puede ser mal interpretado como un gesto de violencia, como un gesto de maltrato. Entonces, eso está llevando a algo que es bastante terrible. Que es que los problemas de erección, las disfunciones sexuales masculinas estén empezando a ser una de las epidemias de este siglo. Ya lo ha planteado la revista de Lancet, que es la mayor revista médica del mundo. Que esto será una epidemia. Entonces, que la cópula humana, que parece una cosa tan natural, se haya convertido. Y que esto tenga que ver con toda una trama legislativa, política, de relaciones. Es lo que hay que ver. Es decir, que no hay un... Que no es una, digamos, una destrucción de la libido y de la sexualidad basada en algo físico, biológico. No solamente son los tóxicos que también están integrados en eso. Sino que hay, incluso las leyes, tienen una traslación al cuerpo de las personas. Esto es tremendo. Es tremendo plantearse que las leyes se desarrollan también en nuestros cuerpos. En nuestra propia percepción corporal. Eso es fuerte.